¡Esto es un arma! ¡Alex! ¡Súma! ¡Súma! ¡Alma! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡¿Qué?! ¡Que tiene un arma! ¡Tenemos que salir deprisa! ¡Pasa la voz! ¡Tierna rama! ¡Tenemos que destruir la presa! ¡Pansatros! ¡Dime! ¡Alex quiere destruir la presa! ¡Está bien! ¡Es su vida! ¡¿Qué?! ¡Mira, vamos! ¡Ve��en esto! ¡Cuál es la misión, Zeyno! ¡Kumage! ¡A todas máquinas! ¡Música! ¡A la hora de la canción! ¿Lo pasó de señor? ¡Es bastante pegadosa! ¡Vuelta atrás! ¡Dale palo! ¡Supionense bien! ¡Vamos a destruir la presa! ¡No! 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 Dicen que no se deben, que nos maten. No hay alternativa. ¡Alsa dos! ¡Está seguro! ¡Hombre! ¿Cuál servicio más grande que quede otra persona por lo que más hace? ¡Papá! ¡Cuál pouvez-plámalas! ¡Suscríbete al canal!